Llevo 22 años como educadora para Puerto Rico y ahora este año tuve la gran oportunidad de trabajar para el Departamento de Educación. El refuerzo académico le permite a los estudiantes una dinámica unilateral, maestro con estudiante. Hemos logrado liderar nuestras instituciones educativas porque tenemos un líder en Puerto Rico. Tenemos que continuar con Pierre Luisi. Toda obra es importante si el resultado es grande para él. Pierre Luisi sacó A. Gracias por ver el video.